¿Qué haces? ¿Túru, túru, túru? ¿Túru, túru? ¿Túru, túru? ¿Túru, túru? ¿Túru, túru? Es que el skincare es como de último porque tenemos que quitarnos todo el maquillaje, wey. Ah... Ah. O sea, literalmente el skincare es como antes de irnos a dormir. Ah. Pues... Dormemos, pero ya... Hacemos el verso. ¿Por qué? Sí. Y luego... No sé por qué no volvía... ¿Ya me están viendo bien? No. 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 Era broma, hijos de puta. A ver, dale. No jodan con que era... ¡Ey! Chinguen a su madre, perros de mierda, me hicieron apagar. ¿Apagaste esto? Sí, me hicieron que no volvías. ¡Eres hijos de puta! ¡Daric! ¿Fue tu puta culpa? ¿Fue Daric el que les dijo? No. ¡Le voy a matar, se les juro! ¡Le voy a matar, se les juro! Yo lo puedo dar, vamos, debe qué le pareció. Close.